Buenos días. Las organizaciones profesionales de la ingeniería nos planteamos hace unos años la necesidad de establecer sistemas de certificación por competencias de nuestros profesionales. En el mundo existen varios sistemas de organización de la profesión de ingeniero y en nuestro país no existía este mecanismo de certificación que propone tanto a IPE como a CUPE y por supuesto también IMECH, que pretende fundamentalmente distinguir a los buenos profesionales como decía Frances, aquellos que adquieren y mejoran sus competencias a lo largo de su vida profesional mediante la experiencia profesional y la formación permanente. Y este sistema quizás sea el más extendido y cada vez se está extendiendo esta certificación entre pares por competencias. Nuestros profesionales generalmente ya conocen este tipo de certificaciones debido a la gran movilidad de nuestro colectivo y de las empresas de los diferentes sectores en los que estamos. Muchos de ellos han tenido que obtener estas certificaciones en otros países para poder acceder al mercado. Pero debido a la estructura del acceso a la profesión en España, donde una vez obtenido el título universitario, como ya sabemos, se tiene plena capacidad profesional, no es algo que se haya desarrollado hasta el momento. Precisamente, entre otras razones, la movilidad de nuestros ingenieros hace cada vez más necesario que nuestras organizaciones se internacionalicen. Y eso nos trae aquí hoy. Vamos a firmar un acuerdo de colaboración que esperamos sea el inicio de una relación de confianza que permita metas más ambiciosas, como se ha comentado por los anteriores compañeros. Creemos que este acuerdo es beneficioso para todos y base de futuras actuaciones. ¿Y por qué todo esto? Pues el por qué de todo esto es porque simplemente, bueno, hablamos del mundo digital, lo tenemos ahí en digital y aquí en analógico. Vamos a decir. Bueno, está claro que esto es una necesidad a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque, como se ha indicado, las empresas, la administración y nosotros mismos como colectivos profesionales tenemos que ser capaces de reconocernos en un mundo tan cambiante, tan complejo, que nace incluso desde la propia enseñanza en Europa con el tema de Bolonia. Se ha cambiado absolutamente todo. Lo que iba del blanco al negro, ahora del negro al blanco. Y esto, de entrada, ha generado una confusión tremenda en todos los estamentos. Para empezar, en las propias empresas que no saben ni a quién contratar, ni a quién van a contratar, ni qué prestaciones de profesionales tiene, etcétera. Por lo tanto, el primer elemento casi fundamental sería el aclarar cómo es el mercado profesional. Por tanto, ya con ese cometido sería más que suficiente para poder avanzar. Pero no solo eso, sino además todo lo que se ha ido comentado anteriormente, como aditamentos y elementos absolutamente fundamentales para que las certificaciones tengan su validez a nivel internacional. En países no regulados, como se ha comentado, como decía antes Miguel, como puede ser Gran Bretaña y compañía, Estados Unidos, etcétera y tal, pues ahí tienen muchos más años avanzados porque su modelo profesional era completamente diferente al nuestro. Nosotros nos hemos incorporado ahora recientemente porque las necesidades aquí han aparecido ahora. Bueno, casi diría que están apareciendo ahora, ¿no? Pero además, ¿por qué? El porqué de todo esto. No solamente por todas estas componentes administrativas y profesionales, sino es que el mundo hoy en día está cambiando y está cambiando, como todos sabemos, a una velocidad absolutamente enloquecida. Absolutamente enloquecida con paradigmas como los de la industria 4.0, la economía conectada, etcétera, etcétera, en los cuales el protagonismo de la ingeniería y de la técnica es fundamental. Por tanto, los ingenieros tenemos una presencia y la vamos a tener en los próximos años en la sociedad vital, completamente vital. A mí me gusta decir siempre que en un mundo en el que hay ingenieros habrá siempre seguridad y habrá siempre también avances y habrá siempre también progreso. En un mundo en el que no haya ingenieros no habrá ninguna de estas cosas. Estaremos en otros parámetros diferentes. Luego, por tanto, en este mundo en el que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando ya hoy en día, que lo vemos continuamente en las noticias, los ingenieros estamos formando parte de él de una forma corpórea, vamos, somos el core capital de este nuevo mundo. Y no solamente desde el punto de vista de las tecnologías habilitadoras que nos llevan a este nuevo mundo, como pueden ser el Big Data, el IoT, la simulación, en fin, la robótica colaborativa, etcétera, etcétera, la ciberseguridad, todo este tipo de temáticas, sino como elemento visor y aglutinador de todas ellas. Que somos capaces de interpretar y de reinterpretar y llevar al mundo práctico y al mundo real cómo se van a implementar todo este tipo de tecnologías en la sociedad. Y hablo en la sociedad, no hablo en las empresas. Hoy en día el mundo es muy disruptivo. Todo, toda esta tecnología está cayendo al mundo como una lluvia muy fina. Hace 20 años los móviles eran una cosa de 10 kilos. Hace 20 años evidentemente ni existían. Y lo que vamos a ver en los próximos años ni nos lo podemos imaginar. El mundo virtual se va a fundir con el mundo real y no vamos a saber ni dónde estamos. Si en el mundo virtual, en el mundo real, en la realidad aumentada o dónde vamos a estar. Entonces, en estos mundos la ingeniería como profesionales va a estar súper presente. Y dentro de esos mundos, evidentemente, todas las empresas y la propia sociedad y la administración van a tener la necesidad de reconocer cuáles van a ser los profesionales más cualificados para realizar todo este tipo de labores. Algunas de ellas que van a ser completamente vitales. Entonces, pensemos que, por ejemplo, dentro de 10 años ya está la directiva, va a desaparecer el dinero para compras de mayores de 30 euros y habrá temas de ciberseguridad que serán absolutamente fundamentales. Tecnologías como el blockchain, que también se están implementando, que dentro de cuatro días van a ser absolutamente normales en nuestra vida diaria. Dicho esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, evidentemente, una formación de base sólida. A mí me gusta decir siempre qué es un ingeniero cuando me toca hablar en las escuelas de ingeniería y también como profesor. ¿Qué es un ingeniero? Pues un ingeniero es un traductor, es un profesional que traduce el mundo de la ciencia pura. Por eso hace falta ser, comprender la ciencia pura, la matemática, la física, etcétera, todo este tipo de mundo, la ciencia pura, traducirlo a la realidad. Entonces, es alguien que los problemas los pasa de la ciencia pura, en la que se basa, a la realidad. Por eso la experiencia, perdón, la formación base es absolutamente fundamental. Y luego, como se ha comentado también, por supuesto, la experiencia y la formación continuada. Nadie puede pretender que un profesional abandone la profesión durante unos cuantos años y luego vuelva otra vez a la profesión. Ya no es el mismo profesional, precisamente porque la evolución que ha seguido todo el resto de la sociedad y de su propia profesión ya lo ha hecho probablemente un inadaptado. Y mucho más rápido, actualmente, en el que todo esto, ya digo, va a una velocidad de vértigo. Por tanto, estas organizaciones como las nuestras tienen una visualización y tienen una necesidad importantísima, como lo decía. Y además, como esto está surgiendo, es una efervescencia que está surgiendo, salvo en países anglosajones que tienen ya mucha más experiencia, está surgiendo en muchos países que no existía, pues se hace necesario en que todos los que estamos en la misma problemática primero nos conozcamos y luego, como dice el refrán, como el roce hace el cariño, pues vamos a ir viéndonos unos a otros para... Yo entiendo que como objetivo finalista será el tener un elemento común en el que todos nos podamos tener el mismo plano de comparación, nos podamos comparar y al final podamos emitirnos certificaciones directamente de unos a otros. Pero como necesidad es algo vital. Estos reconocimientos, insisto, los primeros pasos se están dando ahora. Aquí en España llevamos muy poquitos años, pero estamos ya, como se ha dicho, conectados y ya con acuerdos en firme con varias organizaciones y pretendemos hacerlos con otras más. En España también tenemos un mundo muy importante, que es todo el mundo iberoamericano. También hemos tenido algunas conversaciones con algunos otros países del mundo iberoamericano, o sea que el IMECHE está más conectado con el mundo anglosajón, nosotros probablemente estamos más conectados con el mundo iberoamericano, está el mundo asiático, etcétera y tal. Entonces, todos estos mundos tendrán necesariamente que ir a una convergencia, porque el objetivo y las necesidades son las mismas. Y por tanto, la certificación profesional, algo absolutamente necesario y en el que tenemos que trabajar todos y todos tendremos que poner nuestro granito de arena en aras a que seamos visualizados, seamos reconocidos y la sociedad reconozca qué es lo que hacemos los ingenieros. Nosotros los ingenieros, por lo menos en este país, tenemos un problema, un bendito problema que es que nos dedicamos a trabajar. Hay otras profesiones que además de trabajar se dedican a venderse. Nosotros nos vendemos bastante mal. Por eso, a veces, el resultado que obtenemos no se nos visualiza. Hay otras profesiones que hacen cosas desde luego mucho más o mucho menos importantes que las que hacemos los ingenieros y están ahí en el repertorio todo el día. Nosotros no. Bueno, pues es a lo mejor una de las cosas que tenemos que aprender. Y este tipo de organizaciones pues también nos deben de ayudar a este tipo de expectativas. Y dicho esto, pues muchas gracias a todos. Como creo que soy el que cierra, pues muchas gracias a todos y simplemente me pongo a vuestra disposición para lo que solicitéis o lo que queráis preguntar o lo que os parece. Muchas gracias.